Subiste un ratito al Junior Express Uno es relajado y el otro es carismático y el otro es... Hola... ¿Lo sacaron? ¿Cómo que no? ¿Más pistas quieren? Bueno, se las voy a dar. Dos iguales y uno diferente. ¡Muy bien! Son los rulos, los músicos de mi banda. Y hablando de los músicos de mi banda, ¿dónde están los rulos? ¿Rulos Rolando? ¿Rulos Ricardo? ¿Carlos? Subiste un ratito al Junior Express